...muy importante, no es policía, no es investigador, no es del gobierno nacional ni provincial, pero es un vecino de la zona que fue clave en esta detención. ¿Quién es usted y qué fue lo que hizo, señor? Bueno, a mí los muchachos de la policía acá somos todos conocidos, me pidieron colaboración con tres caballos, los tengo a disposición de ellos arriba del carro con mi camioneta, así que cuando ellos dispongan, están para usarlo. ¿Usted se dio los caballos para que la policía concrete el operativo que finalmente termina con la detención de los prófugos? Sí, señor. ¿Cómo fue que lo localizó a usted la policía para colaborar con ellos? Somos muy conocidos, somos cuatro gatos acá. ¿Usted es consciente que lo estaban buscando Interpol, todas las policías nacionales, la Fuerza de Seguridad de la provincia de Santa Fe, todo el mundo? Sus fotos están en la página web de Interpol. Hay recompensa de dos millones de pesos para quien sepa algo, ya hoy es tarde, para quien supiera algo en su momento de los prófugos. Sin embargo, usted, un hombre que a caballo, le prestó justamente los caballos a la policía y se concreta esta detención. Sí, tenemos que hacerlo entre todos. Entre ustedes, que son los periodistas, y bueno, y nosotros que colaboramos con lo que podemos. Creo que es un buen aporte con los caballos, donde no se puede ingresar ni en vehículos, únicamente en helicóptero. ¿Usted a qué se dedica específicamente? ¿De qué vive? ¿Cuántos años tiene? Yo soy ganadero, tengo 66 años, me dedico a criar vaca, a criar ganado. ¿Usted es consciente que es una de las personas más importantes en esta detención? La verdad que... Se emociona usted, ¿no? Con la detención de esta... Pregamos por todo el pueblo y por todo el país, porque esta gente... Lucho, poné el micrófono. Poné lo que lo... Creo que... Que está bien hecho el trabajo que han hecho, un... Un trabajo bien hecho, porque es una zona difícil. Bueno, dale, volver. Hay que andar acá. ¿Cómo fue ese contacto con la policía? Usted lo conoce, usted nos habla naturalmente a nosotros de Capital Federal, nos sorprende esta... No la actitud de usted, porque sabemos cómo pueden pensar aquí, en el pueblo donde finalmente estaban estos delincuentes que lo buscaban en todo el país. Pero nos sorprende que con su único recurso, prácticamente un caballo, en este caso tres caballos, ayudó a la policía y finalmente todo esto termina con la detención. Sí, vale más que muchos móviles, porque ahí, ya te repito, no se puede movilizarse en vehículos. Bueno, de no ser a pie o a caballo, en otras cosas es impasible. Porque, cuéntenos, ¿cómo es el lugar? ¿El lugar donde yo vivo? Sí. Acá en la colonia, que haya estado, kilómetros y medio de acá para... del pueblo. Así que, bueno, tenemos contacto con los muchachos de la policía casi permanente. Usted sabe que ayer había sido separada la policía de la provincia de Santa Fe en algunos lugares, porque, claro, intervenían las fuerzas de seguridad nacionales. Pero la policía de la provincia de Santa Fe se tenía que volver prácticamente a sus casas, a generar seguridad en sus pueblos, para ustedes, los habitantes. Sin embargo, ni siquiera podemos decir que fue la policía de la provincia de Santa Fe, fue usted, en realidad, la que permite, no la detención, porque usted tampoco los arrestó, pero usted fue un aporte muy importante para la detención de estos tres delincuentes. No, sí, digamos, ellos pidieron colaboración, los muchachos trabajaron muy bien, los muchachos de acá los felicito porque se jugaron la vida en esto. Lo buscaban helicópteros también, ¿eh? Sí, pero, claro, en helicópteros por ahí va a tener un reguardo, en el auto a pie es distinta la mano. Yo he visto muchachos que han andado entre los pajales, entre las lagunas, ¿eh? Nosotros vimos la ruta provincial número uno, en las inmediaciones está todo inundado. ¿A cuánto queda el lugar donde usted ofreció sus caballos de la ruta uno? Y te digo, dos kilómetros y medio, más o menos. ¿Hacia adentro? Sí, cerquita acá nomás. ¿Hay inundación en ese sector puntualmente? No, todavía no, pero ahí tenés, a diez kilómetros tenés el agua ahí, la inundación. Digamos, o sea, hasta Santa Fe. ¿Y qué pasó? ¿Les devolvieron sus caballos? ¿Cómo fue ese momento? No, mis caballos están arriba del carro todavía. Así que, bueno, están para colaborar. ¿Del carro de usted o de la policía? No, mío, mío. ¿Y usted ahora qué tiene que hacer? Porque lo vemos aquí adentro del cerco perimetral, justamente, es como un policía más en estos momentos. A ver si me dan una parte de las paredes. Ah, está descalzo. Usted está descalzo. Usted, la verdad, señor, es un ejemplo, es un ejemplo de la emoción que también están viviendo todos los vecinos de este lugar, porque aplaudieron a los policías, no solo el momento del arresto de estos delincuentes, sino el momento de la llegada de la policía. O sea, lo que más le importaba es que los policías están bien y fueron ellos, los de aquí, de Calla Estalos, que detuvieron a los delincuentes. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Qué va a hacer ahora usted? Ah, bueno, esperaré a ver que si los muchachos van a seguir necesitando los caballos, si no, me vuelvo para mi casa. Ah, sí, sigo ofreciendo. Es valiente usted. Bueno, hay que terminar esto. Bueno, reiteré no su nombre, señor. Juan Carlos Celino. Muchas gracias, Juan Carlos.